aquí estamos con los fanáticos del Valencia y los amigos de mi local sports están viviendo esta experiencia aquí con todos los fanáticos bueno nos toca ir por primera vez al Mestalla apoyar al Valencia y pues nos tenemos que uniformar voy con mi papá para ver el primer partido de temporada contra el Girona así que vamos para aquí y pues hoy toca la experiencia de mi primer partido del Valencia con mi papá el Huicho y venimos uniformados ¿estás listo o no? listo venimos llegando al Mestalla nos tuvimos que uniformar y vamos a ver qué tal vamos a ir la experiencia con fans y Be Local Sports que es una aplicación que justamente te conecta con fans locales así que a ver qué tal nos va y bueno aquí ya están bienvenidos al Mestalla esto es el abono yo tengo el mío y el de mi hijo y son abonos de 35 años de socio pero este es el abono y el Valencia para sufragar esa obra tuve que hacer abonos para 15 años 15 años 15 años aquí nos llevamos de Be Local Sports a un bar de ex futbolistas afuera del Mestalla estamos echando chelita y bueno vamos a hablar ahorita a ver si vemos un excubador sudando como marranos y prácticamente aunque le hubieran pagado más dinero no hubiera mandado nunca a Valencia porque él nació para Valencia entre julio y los demás 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 de Nueva York de Nueva York Y aquí seguimos el recorrido del estadio con Blocal Sports y Agustín, que es el fan aquí, el peñista número uno, Valencia, muy bien. Perfecto, un placer y una ilusión, siempre Valencia es su sentimiento, y uno nace y muere por Valencia. Lo que queremos hacer es transmitir las tradiciones que hay en cada lugar, en cada fútbol, las tradiciones de la gente, que puedan compartirlo con los aficionados al fútbol. Y que al final la pasión es la misma en todos, pero en cada lugar se manifiesta de formas distintas y cada lugar tiene sus propias culturas. Entonces queremos eso, acercar a los fanáticos de fútbol para que puedan vivir una experiencia local fútbolera. Por ejemplo, si a un alemán le gusta el fútbol, viene a Valencia y quiere vivir la experiencia como un valencianista, entonces lo juntamos con un hincha del Valencia que lo va a llevar a los bares donde vive bastante los partidos, a tomar las cervezas que ellos toman, a que le cuente anécdotas, historias, y al final lo deja aquí, en su parte del estadio. Surgió en un viaje de fútbol que hice con mi novia, yendo a más de 20 partidos, en cada ciudad que fui, siempre el mismo problema. ¿Dónde voy? ¿A qué hora voy? ¿Cómo lo viven aquí? Entonces así fue como surgió mi local sports. Buenísimo, y por último, la neta es que está muy buena la experiencia, se los recomiendo, porque yo he ido a muchos estadios, yo tengo oportunidad de viajar, y nunca he tenido esa experiencia, de hecho Agustín, que ustedes nos presentaron, nos contó, nos llevó una, bueno, es una peña tradicional del Valencia, y nos llevó a un par de exfutbolistas, y pudimos experimentar esa experiencia, así que gracias por esa experiencia, nos estaremos, así que síganos ahí en Instagram, en la página web, bueno, así estamos adentro del Mestaña, ¿está listo Wichon? listo, listo. vamos a buscar nuestro asiento, 124, 124 y las 7, y aquí ya empezó el partidín. ya estamos en el Mestaña, ya estamos adentro, bueno, buen ambiente, lo siento todo para aquí en la esquidita, y parece que me tiene la pena, si ya veremos aquí, indica el colegiado. ¡3 segundos! ¡2! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! Una penalti para el Aforo de Valencia, aquí la gente se huele loca, los valencianos, ya nada más a veces, disfrutar el partido, hacer penalti a primera final. ¡Penalti, penalti, gol, gol! ¡Gol! 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 Acaba les cruzaron del Valencia Roja y la gente lo ponen... Ya le gusta, ahora una amarilla no sé. Pero ahora va haber cambios, a ver... No sé si ganó en Valencia. ¡Gol! 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 el primer partido de liga bueno se acabó la primera experiencia en el Mestalla y valió la pena con todo y sauna y con el huicho que tal Pat? tu impresión es de gusto o no? si, estuvo intenso estuvo intenso y es muy económico así que ganó el Valencia 1 por 0 aquí en el Mestalla y con un calorcito pero se vio bien, nos vemos en la próxima